El equipo, y bueno, va buscando la pelota, atención con esto, mirá que linda, le tiene el centro para el Chino Rivero, le pega el arco y ¡está! ¡Gol! Deliver por el Chino, Deliver por el Chino Rivero, apareció justamente como lo tenía nosotros, bien Chino, porque nos estábamos durmiendo, porque el partido estaba apagado, porque hablábamos de otras cosas, pero el Chino Rivero dijo, despiértense muchachos, mete su segundo gol en el Torreo, apareció en la empanada del área, se animó, y sacó un zapatazo bárbaro, por reventar las mallas con el zapatazo, con el martillo de Torre, reventó las redes, y ahora, y ahora, como el villano favorito, le dijo, soy gru gru, y se metió dentro de las mallas. Fútbol a sol y sobra llegando a todo el país y el mundo. Pero qué bombazo que acaba de meter el Chino Rivero, mucho juego por derecha venía intentando este equipo de Liverpool, lo venía buscando por afuera, lo venía buscando por afuera y no llegaba. El Colo Romero dijo, basta, agarró la pelota en el medio de la cancha, adelantó un par de pasos, se la dejó a Rivero, arrastrándole también la marca, sacó un zurdazo espectacular. El número 14 Fuentes, lo único que pudo hacer fue mirarla, mientras la pelota iba con Comba, para un lado y para el otro, termina ingresando con una fuerza brutal. A la red, 1 a 0, gana Liverpool, el Meloeder. Y un gol de Caio. Aguantame que va buscando el centro hacia atrás, la busca Medina, la pifia, deja otra vez para Riviera y Medina, y está... ¡Gol! De Liverpool, Alan Medina, la tocando un lado hacia el otro, parecía que jugaba en el Monita, dentro del área mayor, entre Riviera y Medina. Nadie lo quería hacer, pero dice Medina, bueno, está, ya está, nos aburrimos de tocarla entre nosotros y la termina empujando con su pierna zurda. Son el paranto del arquero, el paranto derecho del arquero Fuentes, para que Liverpool, en 52 minutos de partido, en 7 del segundo tiempo, esté ganando 2 a 0. Es verdad, tocaba entre ellos, pero lo de Carnero, una jugada asombrosa por derecha, está ganando Liverpool, 1 a 0, digo, con Góndena Medina. Fútbol, a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y Carnero no venía teniendo tanto la pelota, bueno, la agarra por derecha, se saca dos jugadores de encima, Gabriel primero, Godoy, después para adelante, para atrás, y termina luego mandando el pase al medio para Medina. Oda de lo que viene siendo también todo el partido de Liverpool, impreciso, en el área, pifia, el número 10, pero ahí aparece Rodrigo Rivero, recupera la pelota del otro costado, la pasa al medio de vuelta para Medina, que la acomoda de zurda. A un costado termina poniendo el 2 a 0, gana el equipo de Liverpool. A un costado termina poniendo el 2 a 0, gana el equipo de Liverpool.